Buenas noches, Andrés, y buenas noches al auditorio de Meganoticias. Déjenme contarles del ecocidio que está sucediendo en la ribera del Dren de Bakurimi, ya que se están talando los árboles y aún no aparece algún responsable de lo que está sucediendo. La ciudadanía, al ver lo que está ocurriendo, se manifestó en contra de que se siga talando, pues están afectando no solamente la flora, sino la fauna, los animales que ahí vivían. Esta es la información. Alrededor de 500 árboles han sido cortados en las riberas del Dren a la altura de Bellavista y Bakurimi, dejando desprotegidas a aves y reptiles que ahí habitan. La flora y fauna nativa afectada despertó el interés de un grupo de la ciudadanía que espera que detengan la tala, que está avanzando rápidamente, pues de un día para otro fueron casi 100 metros de superficie que se dejó sin vegetación. Ahora la ciudadanía, inconforme con el hecho, pide que se pare la obra y además se repare el daño causado. A pesar de que se hizo la invitación a la sociedad para manifestarse y detuvieran el ecocidio, no lo han hecho y avanzan rápidamente. De acuerdo con las imágenes que pudo documentar el equipo de meganoticias, el día de ayer a las 2 de la tarde se pudo captar en un espacio de aproximadamente 50 metros vegetación que el día de hoy a las 9 y media de la mañana se miraba limpio y firme sin ningún árbol. En caso de que los habitantes de las colonias cercanas como Villas de Río o Stanza Toscana encuentren algún animal perdido por no encontrar la vegetación en que vivían, se pueden comunicar en redes sociales con la organización de refugio de animales TRAC Sinaloa y las canalizarán a algún lugar óptimo para que sigan viviendo. Aún no han dado una versión oficial las autoridades responsables de qué se está haciendo y por qué se están talando los árboles. Sin embargo, la ciudadanía ya se está organizando. Extraoficialmente Andrés se dice que es Conagua quien está realizando esta tala de árboles. Sin embargo, no han salido a decir ninguna versión oficial. Pero la ciudadanía ya se está organizando para que se detengan y se repare el daño. También es necesario mencionar que este acto no solamente daña a la flora y la fauna que está en ese lugar, sino que también el hecho de no tener árboles y vegetación en las ciudades influye incluso con las lluvias de las cuales la ciudad de Culiacán más de una vez se ha visto muy afectada. Vuelvo contigo al estudio. Querido! Gracias.